La Fuerza del Pueblo Y nos explicó in extenso a qué se refería Leonel Porque ciertamente Leonel solo decía que ese no era el camino Que había mecanismos diplomáticos Pero nunca entró en detalle Y me dijo este alto dirigente Por cierto, muy cercano a Leonel Fernández Me dice, mira Neodis Ahí lo que procedía inicialmente era un bloqueo financiero ¿De quiénes? Oh, de los plutócratas De los ricos de Haití Buscando que estos ricos Que tienen influencia directa en el gobierno Presionasen al gobierno del vecino país Para que éste a su vez Hiciese todo lo humanamente posible como estado Para detener la construcción del bendito canal Pero si ese bloqueo financiero no funcionaba Entonces seguíamos escalando ¿Hacia dónde? Bueno, a las remesas que envían los vecinos Hacia su país trabajando en el nuestro Bloqueas esas remesas para crear una presión social Pero si esas remesas O si el bloqueo de las mismas no funciona No pasa nada Tú te vas entonces al cierre del comercio Y si el cierre del comercio no produce nada Pues entonces te vas al cierre definitivo de la frontera Pero primero Antes de todo lo señalado Era una reunión de cancilleres Sí, de cancilleres en la OEA Ese era el primer paso Luego venía, si no funcionaba El bloqueo financiero El bloqueo de las remesas El bloqueo del comercio Y finalmente el cierre de la frontera Era eso a lo que Leónel se refería Pero bueno, el propio Leónel Y honestamente yo no sé de dónde surgió la idea Ese dato sí que no lo tengo Y se los debo Dijo, voy para la frontera Voy para la frontera Dijo Leónel Fernández Un día después Vinicito Castillo Literalmente hablando Desafiando a Leónel Dijo Nosotros también vamos para la frontera Pero ayer domingo Ayer domingo Nos enteramos O el sábado en la noche De que Leónel Fernández Decidió suspender Su viaje pautado Para el lunes 2 de octubre Estamos en octubre ya, por cierto Suspender su viaje 2 de octubre Lunes 2 de octubre a la frontera Él decidió suspender eso Miren ¿Por qué Leónel Decide suspender ese viaje a la frontera? Por una razón muy simple Y muy básica Sus asesores de comunicación Le hicieron saber a Leónel Que Que no procedía No por un asunto de seguridad No No es por ahí que va el asunto No No procedía porque Cuando se testeó el tema En cuestión Leónel recibió rechazo Es decir La sociedad dominicana No estaba de acuerdo Con la presencia de Leónel Fernández En la frontera Veían esto como una Una acción En tono desafiante Al gobierno Señores La farmacia medicar GBC Sigue con su 20% De descuento En todos los medicamentos Abiertos de lunes a domingo Pero lo importante Lo más importante Es que siguen En constante expansión En todo el país Dentro de poco Literalmente Usted podrá encontrar Una farmacia medicar GBC Cada 4 o 5 esquinas Y que bueno Porque Ese crecimiento Viene por El reconocimiento Que ha hecho la población A ese trabajo Esa digamos Esa disposición Para hacer todo lo posible Para que Medicamentos Esenciales Lleguen A las manos Del público Por eso La farmacia medicar GBC Es la de nosotros Los dominicanos Desafiante al gobierno Hay que decirlo Para bien o para mal El discurso Del presidente Luis Abinader Ha calado más Que el discurso Crítico de Leonel En torno al cierre Y eso lo sabe El propio Leonel No hay que decirlo Entonces En esa misma línea Se desprende Que si Leonel Va a la frontera Guiado O teniendo Como predecesor Su discurso crítico Esa misma gente Que ha aprobado La reacción Enérgica Del mandatario Va a desaprobar La presencia De Leonel Allí Y eso fue Lo que pasó Por esa razón Desistió Y no fue A la frontera Su equipo De comunicación Política Le hizo Entrar En razón Le hizo Comprender Que aquello Le iba a afectar Hay que dejar Dirán ellos Y esto lo supongo Yo no sé Hay que dejar Que el mandatario Suba todo lo que va a subir Con ese discurso Capitalizando El cierre De la frontera Y ya luego Como dicen por ahí Agarraron Una bajadita Bien Como dicen por ahí Agarraron Una bajadita Pero No era conveniente Para un candidato Que pretende Ir en ascenso Para un candidato Que vende Que va subiendo Ejecutar Una maniobra De esa magnitud Que significaría Simplemente Un revés Y faltando Ponga usted Nueve Diez meses Para las elecciones Ocho No sé A ningún Un candidato Le convienen Los tres veces Ni a Abel Ni a Leonel Ni a Luisa Binader Pero si Leonel Hacía asco De presencia Allí En buen dominicano Como se dice Por ahí La lleva a más cara Y desde luego Vinicito Castillo Que ahora está Como un francotirador De Leonel Pendiente A lo que allí Ocurriese Y desde Imagínese usted Vinicito Que está Insoportable Con este tema Hacia la figura De Leonel Y si hay que decirlo Le ha hecho Le ha hecho Mella Señores Le ha hecho Mella Las críticas De Vinicito A Leonel Eso es una realidad Esa fue La razón Por la cual Leonel Fernández Señores No visitó La frontera Su equipo De comunicación En síntesis Le hizo Comprender Que ese viaje Lo único Que iba a hacer Era afectar Su narrativa De manera Que Se iba A traducir En un paso Atrás En lo que Ha avanzado Hasta ahora En su Narrativa De consecución Del poder Esto es El otro canal De Aneud y Santos Tenemos Nuevo proyecto Señores Foco Público Dejo La suscripción O el link Más bien Para que ustedes Puedan entrar Denle copy paste Al link De Foco Público Lo ponen En una ventana Aparte Y entran Directo al canal El link Lo pueden encontrar En la En la descripción De este video Apóyennos Con este Nuevo proyecto Que se une A la Quinta Pata Nuestras colaboraciones Con Iván Gatón El otro canal Donde se queda Show E impolíticamente Correcto Y a ustedes Gracias por llegar A la parte final De este capítulo Nos volvemos A encontrar En el próximo Tu primer carro Es posible Con Centro Electronic RD Los pioneros En República Dominicana En vehículos Eléctricos Desastre Desastre De el consumo En combustible Fósil Y lleva Oigan esto Que voy a decir Un consumo Promedio De 10 o 15 mil Pesos Te puede quedar Te puede quedar En un mes Entre 500 Y mil pesos Si tu vehículo Es eléctrico Pero también Centro Electronic RD Tiene Tiene una Flotilla Vasta Extensa De vehículos Para fines Corporativos Y empresariales Centro Electronic RD Tu primer vehículo Eléctrico Totalmente Para que La factura Del combustible No sea una carga Y para las empresas Tenemos camiones Tenemos vehículos Tipo Deliveries Camionetas En fin Para que también El costo En combustible En grado Amplio No sea Una carga Centro Electronic RD Teléfonos En pantalla Para más Información Si vas De parte De Impolíticamente Correcto Tienes un descuento De 500 dólares En cada Compra Tenemos un nuevo canal Que se llama Foco Público Entren ahora mismo A Foco Público El link está En la descripción De este video Foco Público Entren Suscríbanse Apóyennos Para Para darle luz Y fuerza A este Vamos a ver Este sería ya El quinto proyecto Directo Tenemos Terradar Internacional Tenemos Impolíticamente Correcto Que es este Tenemos Donde se cae el show El otro canal Está la quinta pata También Las colaboraciones Fuen Y ahora Foco Foco Público Suscríbanse Apóyennos Y seguimos Comentando Seguimos hablando De la actualidad En República Dominicana Y el resto del mundo Con esto Nos ganamos la vida También con Resorte Media Nuestra empresa Audiovisual Que alquila Espacios Asesora en la producción De contenidos audiovisual Renta equipos También rentamos Unidades Para transmisión De eventos En tiempo real Y que se transmitan Por internet Que más se hace Ah También tenemos El alquiler De grúas Fílmicas De 20 pies De 40 pies Tenemos también El alquiler De camiones Para rodajes De películas Camiones eléctricos Todo esto En el 829 741 30 6 1 Resorte Media Gracias por llegar A la parte final De este capítulo Nosotros Continuamos Al pie del cañón Yo me llamo Julia Altagracia Cristina Yo nací En Alto Mayor Del Rey Pero me quedé Aquí en San Pedro Yo me dedico A la venta de ropa Bueno yo Antes de la clase En el colegio Valle de Araújo Yo lo que me levanto Es haciendo oficio Me pongo a hacer patio Me pongo a fregar A limpiar Hacé mi limpieza Y después Para la calle A ver mi venta Después que limpio Yo tengo 5 hermanos Yo me he agarrado Me he ganado premio Con la cara 4 Del otro don Me pongo 50 mil Después ahora El millón Que me saqué Yo voy a seguir negociando Voy a comprar una paca Yo voy a ampliarme Mi negocio Y así jugando Con el otro don Bueno yo le digo A esas personas Que sigan jugando Que si esto es verdadero Que según yo gané Otros pueden ganar Feliz Contenta Muy contenta Gracias a Dios Yo me gané Un millón de pesos Con el otro don Con el millón De los sábados Nuevas pruebas Señores Pueden complicar El caso De Wesley Vincent Carmona El doctorcito Y si se puede probar esto Si lo acepta el juez Pues serían Serían Evidencias demoledoras Para él Vamos a entender Un poco más De que se trata Con el Tecnólogo Mario Herrera Vamos a ver Porque el listing diario Publica la noticia Pero yo leyendo la noticia No entiendo Absolutamente nada No tú nada más entiendes El primer párrafo después ¿Qué es lo que pasa Con estos periodistas? Miren No Yo le voy a explicar Lo que ellos quisieron decir ¿Qué pasa con Miguel Frank Hull Que permite que esas vainas Se publiquen así? Bueno Le voy a dar la interpretación Lo que quieren decir Con el tema Al jefe de redacción Hay que interpretar No, no, sí Pero quizá alguna gente Algunas personas No han entendido Lo que quiso decir El ministerio público Recuerden que el caso Del doctorcito Lo están vinculando No necesariamente Como actor Sino como cómplice Del hecho Porque Las investigaciones Del ministerio público El relato es Que el doctorcito Era parte Del entramado Y que Él era quien vendía A los que iban a atracar Y nosotros lo ejecutamos La defensa Del doctorcito Decir No, yo no estaba en eso Ellos son amigos míos Ellos hacían su asunto Coincidimos De que estamos Disfrutando en un sitio Y nos vamos en un taxi Juntos Porque como yo Si el doctorcito Manejo el peso Ellos parece que Utilizaban el doctorcito Para que él Los moviera En todos lados Esa es la defensa Del doctorcito Que él fue una víctima más Con unos amigos Atracadores Y él estaba en medio Del día Y cuando se vio Dentro de ese problema Ese día Él Trato de salirse Como cualquier persona Quizá lo hubiese hecho En su lugar Cualquier jovencito Concha Le pasó esto Atracaron Vamos A desaparecer el carro Dame yo no Pásenme por ahí Déjame hacerme el loco Porque yo no estoy en esto Y salgo bien de eso Al haber videos Y tal Y a él vincularlo Entonces Se ha quedado En la defensa de él La recitura O la historia De que él fue ese día Que no era parte de eso ¿Qué dice el ministerio público ahora? Al desbloquear el celular Del doctorcito Que es un iPhone Encontraron fotos Y videos Del doctorcito Con armas de fuego Y el ministerio público Vincula diciendo O sea Dice Miren Que tiene armas Que coincide Con un miembro de una banda Que lo que tienen es arma Para atracar Muchos dirán Si pero que El que tenga una foto Con un arma No me convierte En un atracador Por eso ¿Qué vinculación tiene Que tenga armas? Aparte de la que ya se conoce Con esa gente Dice bueno Y para que no haya dudas De la vinculación directa Del doctorcito Que usaba armas de fuego Pero no armas cualquiera Sino con peines de 30 balas Inclusive Miren como En el celular De otro En el iPhone De uno de los De los implicados En el hecho Del fallecimiento de Joshua De la muerte de Joshua Aparece El ID El Apple ID Del doctorcito En un iPhone 8 Plus Lo que quiere decir Que el doctorcito En algún momento En algún momento Tuvo acceso a ese celular ¿Qué quiere decir esto? Para que la gente entienda Si yo tengo un celular Con mi correo Que es mi Apple ID Y lo configuro Yo puedo acceder A mis datos Porque ese celular Lo tengo yo Si te lo paso a ti Maracayo Tú puedes Yo quito mi Apple ID Porque son los datos míos Mi tarjeta de crédito Y tal Y te paso el mismo celular A ti Tú puedes configurarlo Con tu Apple ID Y tú vas a tener acceso Al celular Entonces ahí En ese celular Se puede inclusive Descargar Mi información Y la tuya Fotos tuyas Y fotos mías ¿Qué quiere decir eso? Que esa segunda información Es más determinante Que la primera Para el Ministerio Público Y tiene cierto nivel De razón ¿Por qué? Porque de las imágenes Que están ahí Tú no vas a poder dirimir De cuál es de un usuario Del doctorcito Y cuáles son del atracador Simplemente hay información En el celular del iPhone 8 Que puede adjudicarsele a ambos O simplemente Que lo que yo iba a hacer Por ejemplo Supongamos que yo soy Reyes El que atracaba Y tengo el iPhone 8 Plus Tengo las imágenes Tengo los datos De los atracos Que vamos a hacer Y te lo paso a ti Para que no tengas la información Que es un Puede ser un modus operandi De nosotros ¿Verdad? Pasarnos la información Para los asaltos ¿Cómo tú lo ves? Accediendo con mi propio usuario Que yo te doy la clave O cometiendo el error gravísimo De poner tu usuario Y contraseña Tu Apple ID Y eso es lo que quiere enseñar El Ministerio Público ahora Pero el doctorcito no puede